Jocelyn Sánchez seguirá como aspirante a la Policía Nacional, porque se archivó la investigación administrativa disciplinaria por falta de indicios suficientes que demuestren que haya cometido una falta muy grave para sacarle del centro de formación policial. Así lo confirmó la directora de la Escuela Superior de Policía, Irani Ramírez. Una vez que el equipo sustanciador que se conforma tiene todos los elementos de cargo y descargo, ellos emiten un informe final donde indican que no tienen los suficientes indicios para poder proceder a conformarse el Tribunal de Disciplina. Y ese tipo de investigación por ausentarse de la escuela está archivada. Sánchez es la única detenida dentro de la investigación por el femicidio de María Belén Bernal. El principal sospechoso es su esposo Germán Cáceres, quien autorizó el ingreso de la cadete Sánchez a la Escuela de la Policía la madrugada del 11 de septiembre, Día de los Hechos. ¿Este irregular ingreso de la cadete no configura una falta muy grave? No cometió porque le autoriza el teniente el ingreso. En el momento que ella ingresa a la escuela a una hora que no le correspondía, tenemos que el que le autoriza el ingreso es el oficial de guardia, que en este caso es la persona que cometió un delito. Pero sí fueron sancionados otros 20 cadetes, 5 por falta grave en asuntos inherentes a su formación y 15 por falta leve, por inobservar el procedimiento dentro del centro y negligencia. Ramírez señaló que realizarán reformas al reglamento interno de la escuela para evitar vacíos en las sanciones administrativas. Estamos trabajando nosotros sobre estos procesos que en este momento nosotros nos damos cuenta que no nos permiten ser mucho más duros en la aplicación de una falta. Por ahora, la sanción administrativa a los 20 cadetes se limitó a la reducción de puntos en la conducta. ¡Gracias! ¡Gracias!